Calma, calma Si, uno o dos Uno o dos, re malisimo bro Cuestión, que ha habido mucho caos Y no, 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 renació Hitler No Por ejemplo, los múltiples saqueos No, mira el nazi con alto tele Este televisor más grande que el bro Yo vi un video de que se había hecho como medio viral, amigo De Colombia, de lo que había pasado Rey nazi Calma, calma What? No, me estás cargando Que carajo pasó, boludo Calma, calma Calma, calma, ahí se explotó la puerta Que onda Calma, calma Calma, calma T-M Ay, quiero reír Pero el hijo de puta lo editó de una forma que me causó un poco Pero no causa No causa Voló todo, dice WTF Si amigo, WTF Ah, vienen con una Con una de estas máquinas que hacen Para arriba y para abajo Ah, no Ah, eso de parte de afuera Vienen con un colectivo Con un colectivo La y que era una maquinita esa de mierda, ¿no? Con un colectivo Múltiples agresiones Se nos están metiendo ahorita, pero no pasa nada 30 encapuchados armaron su propia barricada Y atentaron contra la fuerza pública Y la prensa Mis vecinos están armados Se prendieron a balazos En Suba desde la mañana se presentaron disturbios Esta moto de la policía fue incinerada En la calle 104 con carrera 140 A la mierda Encapuchados atacaron la estación De Transmilenio de la Nacional Mientras tanto en el centro los vándalos atacaron El buceo del oro Y muchos videos bastante explícitos Que YouTube no me dejara poner El hijo de su concha Muchos daños a propiedad privada Al parecer se logró Más Dañando y ofreciendo un adeudo público De más de 5 mil millones Que va a pagar todo el país En vez Si Eso yo creo que es un tema Que también está Que pasó Bueno Pasa Creo que está pasando todavía en Chile Que pone Una de las cosas que hizo Que todo explotara en Chile Fue La gota que rebasó el vaso Por así decirlo Fue la tarifa de Subte No sé cómo se dice allá Y rompieron todo Prendieron todo fuego Y vos decís Pero Amigo Eso Sabes los millones que debe salir Y lo va a tener que pagar Las mismas personas Amigo Y es una cagada eso Porque Hay gente que Es pacífica Viste Y la otra prendió todo fuego Cuesta mucha plata eso Y bueno Igual No sé No sé escuchar Y diciendo por lo que se pelea Pero bueno Pero bueno Tenemos un problema muy grande De carencia de masa cerebral Dos puntos Falta de materia gris Pero Bot Entre todo esto Resalta alguien Si Alguien que tiene la autoestima tan baja Que podría ser amiga De Enrique Iglesias Ya No tenía nada que ver Una unidad de personas Que debe tener los niveles De vergüenza ajena Por el cielo La EPA Colombia Creo que yo hay su video De la EPA Creo Bueno pues No sé Miren Siempre miran lo malo mío Nunca miran lo bueno Pero bueno Mientras algunos Están saqueando Los negocios Que pueden ser De su mamá De su papá O de algún familiar Yo estaba destruyendo Lo que era el Estado Sé que tampoco Está bien hecho Pero es una de las formas En las que el pueblo Amigo Amigas Yo sé que tal vez Alguna de sus familias Tiene que recoger esto Pero ¿saben qué? El Estado tiene que invertir Millones Millones De los que nos roban A nosotros Para recuperar Todo Lo que estamos dañando Carencia De materia gris Dos puntos Vergüenza ajena Hashtag Me quiero suicidar Me siento dos puntos Asqueado Cuestión Que esto está fatal No hace falta tener 600 de Q Para entenderlo Bueno y pasó Lo que tenía que pasar Pues ella diciendo Que se arrepentía Tal Y que también Era un ser humano Tal Hola amigas ¿Cómo están? En este momento Estoy escondida Porque tengo muchísimo miedo Y es que la acabo De embarrar Porque yo soy un ser humano Y los seres humanos También cometemos errores Amigas ¿Lorecita no? Pues no Porque la policía Tal parece Que hicieron su trabajo Que raro A lo mejor Mañana pierdo A la virgen Y todo Arre Criticaba a la policía Decían Que la enjuiciaron E hizo un video De celebración Es que había llorado Todo el día Porque yo dije ¿Dónde voy a pasar Navidad? Piojo le pon Igual porque Tenía un gameplay De minecraft Lo que pasa es que Yo lo entiendo Porque cuando vos Haces un video De estos de crítica De análisis Necesitas tener algo De fondo Y él lo que tiene Es un gameplay De minecraft O cuando habla De la loca Esta pone Parte de la loca No la voy a aceptar También tengo derechos En serio La gente se Se le cagaba de risa A la gente What a fuck ¿Saben lo que más Me da lástima? Que dentro De todo este año Y todo este cabo Hay algo Que me gustaría Que se diera a conocer En plan Que ando como superhéroe Yo Bro What's up Me da lástima Porque es muy bonito O sea No sé Me toca el corazón Eso suena muy mal Tomás miren esto No más miren esto Ve bueno Eso tiene Estaba cheto Que llamar Facifito Y todo eso Pero seguirá pasando Lo de la protesta Con caos Porque esto es Colombia Papá Esto es Colombia Papá Esto es Colombia Esto es Colombia